Los encuentros entre el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y los vecinos de la localidad nacen con vocación de análisis y solución de problemas. Cara a cara, los interesados participan en estas reuniones con el fin de compartir las preocupaciones concretas o generales sobre su ciudad. A la cita con los vecinos del Distrito Centro, Zona Pintores, Chopera y Marqués de la Valdavia se unen estos días, el Soto de la Mola Aleja en el Distrito Urbanizaciones y Fuente Lucha en el Distrito Norte. El regidor, Ignacio García de Vinuesa, valoraba esta iniciativa en Ser Madrid Norte. La reunión con los vecinos para mí es sumamente práctica, es recibir directamente de ellos lo que piensan que debemos mejorar en la ciudad, es una información para mí valiosísima, no es lo mismo lo que percibamos nosotros que lo que realmente perciban los vecinos, que es para quienes trabajamos, por lo tanto estos encuentros para mí, insisto, son muy importantes y voy a seguir manteniéndolos permanentemente. Los vecinos, como no, se preocupan fundamentalmente por el entorno más próximo a su domicilio, pero claro, si yo me veo con muchos, al final tendré una visión general. Ahí normalmente la preocupación es local y hay algunos que tienen una preocupación de carácter general, de accesos, pero a todos hay que atender y con todos podemos conseguir ir mejorando. El objetivo es mejorar la zona donde viven los vecinos y por extensión toda la ciudad, así el estado de las calles, el funcionamiento del municipio, los servicios públicos, la limpieza, la seguridad, las cuentas y diversas expectativas, quejas o sugerencias son el centro de atención. Quienes quieran sumarse a las citas con los representantes del equipo de gobierno de Alcobendas deben avisar en el teléfono 91484 1688 para el Distrito Urbanizaciones y en el 91490 0740 en el caso del Distrito Norte. Un encuentro directo con el alcalde para que tome nota del sentir ciudadano.